¿Qué es lo que se ha perdido por tres a dos frente a Juventud Unida? Si los técnicos ya está, ya cumplieron un ciclo, no podemos seguir aguantando derrotas, así que tenemos que buscar otra opción. ¿Ya tienen alguno pensado o trae alguno que esté postulado para cargo? Sí, ya tenemos. Yo ya tengo, he hablado con algunas personas, bueno, y el lunes se enterará. Muchas gracias, Vale. No, no.